Y seguimos, y vamos a intentar... La prensa está ahí. Sí, pero yo puedo estar allá. Sí, pero la prensa no está aquí. Si no es periodista, no. Pero no es periodista para la gente para afuera. Pero, ¿por qué no podemos ir? La manifestación avance. Vale, me puede poner de costado, ¿no? Periodistas, sí. Vale. Está un poco complicado aquí. La verdad, se está un poco tenso el ambiente. La policía está súper pendiente de lo que está ocurriendo porque esta gente está un poco violenta porque no se hace mucho tiempo. ¡Guerra! ¡No es una guerra! Señor, usted está aquí hoy apoyando a la... a la... a la situación de... Pero la situación de... ¡Es una pancha! Que viva la lucha del pueblo palestino, que viva la lucha del pueblo palestino, que viva la lucha del pueblo palestino. Y yo decía, son personas que pertenecen a alguna organización, que son los que están... los que nos impiden pasar a preguntar a la gente, porque pues... Oye, ¿qué significa este gracia? Es un distintivo que tenemos. Pero, ¿con la seguridad? Yo estoy siendo el mío, pero ustedes no merecen y tengo un problema por eso. Lo que evitamos es que no hay problemas. De hecho, acá que ninguna les sal da y nos hablamos de desarmar. Claro, pero ¿tú crees que esto es normal? ¿Qué pasa a eso? No. Sí, pero hay estas reacciones, ¿vale? Como estamos en una sociedad de... Vale, yo necesito hacer mi trabajo allá. Pero si tú puedes grabar aquí igual. Claro, pero yo quiero hablar con la gente. Quiero saber por qué se me apoyan los demás. ¿Por qué no puedo? Podemos dejar tanto de eso. Pero ¿por qué no me puedo hablar con la gente? Vamos, vamos. Hay una reacción y el salón y hay palento de la gente. Entonces no puedes escuchar. Pero, pero, es injusto. No va a poder ir fuera de la sección. No puede, no puede, no puede, no puede, tira, tira. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Pero, a ver, ¿tú crees que no es mal? Hombre, está bien, es normal. Esto no es palestina, hombre. Esto es mal. Aquí somos libres. ¿Por qué a mí no me van a dar la palabra a hablar aquí? ¿Tú entiendes que yo te tengo que proteger si te pasa algo? ¿Tú crees que esto es un... Pero si yo lo que no quiero es comer mi bestia, por fin. Entonces, por favor, a tu casa. No, pero es que esto así no puede ser. No puede ser porque no puede ser lo que se va a hacer. No puede ser lo que se va a hacer. Oye, que injusto es y además muy mal. ¿Por qué no estamos en palestina, hombre? Estamos en España y aquí es libre. Y yo tengo por constitución el derecho a libertad de presión. Pero que injusto es. Vale, vale, estamos para que no haya problema. Si no, si es, si es tu el mismo. Pero, o sea, porque por llevarse a un tiempo no me tienen que dar una golpiza. Escúchame, te van a dar una golpiza, pero por favor, no provoques. No queremos que haya problema. No hay una violencia por seguridad. Escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí. Es que es normal que yo no pueda hacer mi trabajo aquí. Entonces, es que tú, ¿qué te vas con el chupa, mamá? Que no te vas con el chupa, no te vas con el chupa. ¿Te ha gustado que no haya problema? Es que esto no es normal. Es que esto no es normal. ¡Me hablo con el chupa, ¿qué te vas con el chupa? De verdad. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta censura? Estamos en España. No estamos en Medio Oriente. Y con todo esto no nos dejan hacer nuestro trabajo. No nos dejan preguntar. Pero, pero, ¿qué me están contando? Es que vamos a ver, de verdad. Esto es increíble. Esto es increíble. Es decir, que yo me tengo que ir porque tengo un micrófono. Madre mía, es que esto se cuenta y no se cree. Yo soy de Venezuela y yo viví esto antes. Yo no pensé jamás que iba a vivir esto aquí en España. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Y ahora aquí no se puede preguntar en España porque resulta que un micrófono es provocar. Sacar un micrófono en las calles de España resulta ahora que es provocar. Y que me tienen que cuidar porque según me pueden linchar, sí, me pueden golpear por yo sacarme un micrófono y preguntar si aquí no condenan el terrorismo. Si aquí no condenan las violaciones a las mujeres israelíes. Si aquí no condenan los asesinatos a los bebés, a los bebés también que degollaron. No, aquí no se puede preguntar eso. Me han dicho los organizadores que ya no puedo preguntar eso. Porque no, es incómodo. Porque vengo a preguntar. ¿Conseguiste algo de los cintos rojos? Son personas que están aquí que van a tener seguridad, para que tengamos seguridad. Pero que dice, se me está haciendo una pregunta sobre ustedes. Pero que dice, de verdad, es que esto es increíble. Es que esto es increíble. Esto no es justo. Esto es discriminación. No, tú no me puedes acusar a mí de fácil. Porque tú no me conoces. No me conoces. Tú no me estás dejando trabajar y tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Por qué tú no me estás dejando trabajar? No me estás dejando provocando. Hombre, que estoy haciendo una pregunta. ¿Tú crees que una pregunta es una provocación? Vamos a ver, esto no es normal, de verdad. Además, no sé ni cómo permiten que esto ocurra. Bueno, esto es lo que tenemos. Tengo a esta gente detrás de mí. No me dejan hacer mi trabajo. No me dejan preguntar. No me dejan acercarme a la gente.